¿Quién es María Guardiola, la candidata del PP que lanza un órdago a vos? A ver si nos ponen la noticia. Aplaude, atención, María Guardiola, la candidata del PP que lanza un órdago a vos, aplaude al Ministerio de Igualdad y escucha a Rosalía. Voy a dejarles algunas perlas de esta tipa que dice que el pasado mes de marzo, durante una entrevista en Televisión Española, la mujer que hoy tiene en sus manos el futuro de Extremadura fue preguntada precisamente por sus diferencias con vos. En 45 segundos las entetizó todas. Una de ellas, la violencia machista, arrancó su respuesta. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y existe aquí, y desgraciadamente entre otros lugares de España. Es una lacra contra la que tenemos que luchar. Tampoco quiso pasar por alto su defensa del colectivo LGTBI. Mi gobierno será un gobierno respetuoso, que no cuestiona a quién se ama y cómo se ama, ni del aborto. En derechos conseguidos por las mujeres no se va a retroceder ni un milímetro. La política no está para irrumpir la vida de las mujeres, sino para lo contrario. Acompañarlas y protegerlas. Y tampoco se olvidó de la inmigración. No podemos criminalizar a la inmigración. En un país y en una región que no seríamos lo que somos gracias a ella. Pues yo creo que la señora Guardiola tenía que haber repetido esto constantemente, a ver si la gente del Partido Popular que la ha votado, la hubiera votado. Porque es que el mensaje de la señora Guardiola y el de Irene Montero es prácticamente el mismo. Es el mismo mensaje de ataque y de mentira para distorsionar la realidad sobre otro partido que es con el único que puede negociar. No, y sobre todo además, la sensación que da es que unos días transmite una cosa y después otra que no es exactamente la misma. Porque cuando había un planteamiento de que no, bueno, había que tensar mucho la cuerda para no pactar así con facilidad con Vox, ella era la que empezó a decir que ella iba a hacer un acercamiento a Vox, que eso se opendió a todo el mundo. O sea, ella cuando todos en su partido estaban en el sentido contrario en decir caramba, no, vamos a mantener los espacios bien diferenciados para que no se produzca un acercamiento, ella era la que estaba diciendo que no, 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 hay que acercarse a Vox. Bueno, y ahora resulta que es todo lo contrario. Esto es lo peor que le puede pasar a un político. Que digas una cosa hoy y después lo contrario. Y luego, que lo digas, además, constantemente en público contradiciéndote a ti misma. En fin, es verdad que el PP ahora en ese madura con esta señora parece que tiene un problema. Yo creo, fíjate, tomando el pie de lo que tú comentabas, yo creo que estas declaraciones de hoy la inhabilitan para encabezar una negociación con Vox y la abocan directamente, pero directamente a una dimisión del cargo. Porque el Partido Popular en estos momentos no se puede permitir. No va a dimitir. Pues tendrán que irse al grupo mixto y entonces gobernará Fernández Vara. Y eso es lo que realmente va a pasar. Se tendrán que ir al grupo mixto porque el Partido Popular de Extremadura está abierto prácticamente en canal por este tipo de decisiones. Entonces, claro, no se lo va a dejar de ir. Y aquí viene esta señora. Lo primero que se tiene que dar cuenta es que ha perdido las elecciones. Eso para empezar. Lo segundo que se tiene que dar cuenta es que en España se gobierna por mayoría representativa. Y eso está recogido en la Constitución. Que el tema de las listas más votadas no está recogido en la Constitución, con lo cual es anticonstitucional o al menos no constitucional. Con lo cual, cuando vamos prometiendo que gobierna la lista más votada, estamos haciendo una ofrenda contra la Constitución. Y si queremos hacer eso, tenemos que modificar la Constitución. Sí, bueno, se puede hacer un pacto político. Bien, pero centremos la jugada. Partiendo de esa base, si tú quieres gobernar, tienes que ceder. Tú con quien puedes gobernar es con Vox. A lo que tenga el Partido Socialista, que no lo va a hacer. Si tú quieres gobernar, tienes que ceder. Es decir, la señora Guardiola todos los días cuando va a comprar el pan, llega y dice, buenos días, Mariano, dame una barra de pan. ¿Y se va sin pagarlo? No, lo paga. Pues aquí, si quiere gobernar, pues tiene que hacer lo mismo. Y es así de claro. Yo, en fin, es un tema preliminar, pero, en fin, en español, en España, las personas tenemos sexo, ¿no? Y me refiero a medicina, sexo masculino, sexo femenino. No tenemos género, género tiene las palabras. Luego de esa terminología, aparte de totalmente anglófila, es inadecuada para el uso de lo que se quisiera expresar, incluso en términos marxistas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues lógicamente es mercancía variada, conceptual y semánticamente. Dicho lo cual, pata uno. Señora Guardiola, usted está poniendo barricadas ideológicas, donde está haciendo de problemas perfectamente periféricos, en lo que es un gobierno regional, ni siquiera un gobierno nacional, en fin, la infraestructura, la sanidad, la educación, los servicios sociales, de forma deliberada. Pata dos. El señor Luxade coge y, en vez de intentar sedar la situación, establecer puentes o, por lo menos, quedar como que los tiende, coge y le echa dos camiones de queroseno y escala la crisis de bambú a Génova. Oiga, usted, señor, señor Luxade, no será tonto hasta almorzar, porque usted no quiere desactivar la crisis, usted la está alimentando, la está escalando, pero bueno, pero... Entonces, ya se ve, ya se ve, que hay gente que debería dedicarse a la abogacía del Estado, como señor Luxade, o a lo que se dedique la señora Guardiola en sus ratos libres, antes de ser política. Porque es que, realmente, no hay el menor sentido de lo que le importa a la gente de Extremadura. Y, además, olvidando una cosa, que hay que tenerlo muy presente. El electorado, hay una cosa que castiga de una forma muy severa, que es el barullo, la división, el enfrentamiento, el ruido. Esto lo castiga muchísimo el electorado. La gente no quiere. Cuando ve que en un partido pues hay trifulcas, divisiones y tal, huye. Porque lo que quiere es, en fin, alguien que sea confiable. Y si no se produce esa transmisión de confiabilidad, pues se está produciendo un problema. Por tanto, el problema no viene por Facebook, porque me parece que dentro del lío este pues está funcionando razonablemente bien, con unas palabras muy moderadas, pero claro, lo de Buis, ¿cómo se llama? Buis Adé. Buis Adé. Buis Adé. Pues es impresentable. Y lo de Guardiola, peor todavía. O no sabemos cuál de los dos es más impresentable. Pero lo cierto y verdad... Están compitiendo en estulticia. Antia, antiespañola. Porque al final, quien pierde es el extremeño. Que no me ha tenido... Ha tenido cuatro años de José Antonio Monago, mi amigo José Antonio. En fin. Y ya está. Y todo lo demás es, pues eso, el Bellotari y luego Fernández Vara. Pero fíjate tú cómo vino la mayoría del Partido Popular de José Antonio Monago. Vino de la mano de Izquierda Unida, con quien el Partido Popular se suele entender bastante bien en Extremadura. Yo conozco a calidad de poblaciones grandes que han estado así, ¿no? Pero sinceramente, aquellos cuatro años fueron como una balsa en el desierto. Y, hombre, era de esperar a que ahora tuviéramos una alternancia que es necesaria. Este lleva ya ocho años. Ocho años nuevamente. Y Fernández Vara, todos sabemos que es el heredero de Rodríguez Ibarra y que la política que hace prácticamente es un poco de Rodríguez Ibarra más un poco de rodillas ante Sánchez.